Queridos amigos de Altata, los saludo con mucho cariño y lo digo de corazón porque así los recuerdo y los recordaré siempre. Haber rodado nuestra película ahí con ustedes fue lo mejor que nos pudo pasar. No se hubiera conseguido sin su ayuda. Estamos muy agradecidos con toda la gente de la bahía de Altata por habernos abierto su corazón. Por lo sabroso que comimos, por toda la ayuda que nos brindaron para poder lograr Danica. Esta película ha gustado mucho a la gente que la ha visto y esperemos que a ustedes también les guste. Nosotros estamos muy orgullosos de lo logrado y estaremos siempre agradecidos no solo con su gente, sino con la promotora turística, por supuesto, que nos dieron todas las facilidades para poder lograr esta película. Les mando un abrazo muy fuerte. Atrás de mí tengo esta foto maravillosa de su mar, que es espléndido, que es hermoso. Y esta foto corresponde a el último día de rodaje de nuestra película. Justamente a esa hora terminamos de rodar la película. Lo tomé una foto. Me gusta mucho. Me encanta esa imagen de este mar tan hermoso que tienen ustedes. La mandé a ampliar y la enmarqué para conservarla en mi corazón siempre. Así que les mando un abrazo muy fuerte. Gracias de nuevo y disfruten la película.